www.salmones.com Acabamos de llegar a Alaska. Los salmones todavía no. Estamos a finales de junio. Todos los años por estas fechas se repite la misma escena. Los salmones vuelven al río donde nacieron para desovar. Se agrupan en el océano, camino de los ríos de Alaska. Cómo encuentran el camino es algo increíble. Supuestamente huelen las aguas de sus ríos. Y hacia allá se dirigen. Pero no sólo nosotros les estamos esperando. También la fauna de Alaska espera su llegada con ansiedad. Son tantos que sus predadores lo tienen muy fácil. El paso del agua salada al agua dulce produce unos cambios morfológicos en ellos. Sus gónadas se agrandan de tal manera que les impiden comer. También el oso grizzly espera su llegada con impaciencia. Una dieta a base de salmón ha convertido a estos osos en los mayores del mundo. La mayoría perecen en el intento. Los más hábiles escapan. Después de unos días atracándose de salmones, el espectáculo resulta algo desolador. Aunque no para las gaviotas. Los osos haitos continúan cazando, pero por diversión. Algunos salmones son capturados y desechados. Con un poco de suerte consiguen volver al agua. Los que han conseguido pasar continúan río arriba, cada vez más desfallecidos. Los obstáculos más insalvables están por llegar. No son insalvables. Si sus padres pudieron, ellos también. O perecerán en el intento. Se impone la teoría de Darwin. Solo los mejor dotados alcanzan la meta y ellos se reproducirán. Agotados vierten su esperma sobre las huevas que las hembras han puesto en el nido. La verdad es que no tienen muy buen aspecto. Los hongos hacen presa en ellos. Están medio muertos. No, están muertos. El ciclo comienza de nuevo. Lo mío. ¡Suscríbete al canal!